Ella abrió los ojos y me miró, y de pronto el mundo se iluminó. Ella abrió sus manos y me acarició, en el firmamento todo renunció. Ella cuando me habla, me llena de vida, ella cuando acaricia, mi alma suspira. Ella que nunca sabe que yo la quiero, ella que se queda al margen de todos mis ruegos. Ella que ya no podría vivir yo sin ella. Ella se marcha sin mí y sin vida me deja. Ella que nunca sabe como yo la quiero, ella que se queda al margen de todos mis ruegos. Ella cuando me habla, me lleva de vida, ella cuando acaricia, mi alma suspira. Ella abrió los ojos y me miró, y de pronto el mundo se iluminó. Ella abrió sus manos y me acarició, en el firmamento todo relució. Ella abrió sus manos y me acarició, en el firmamento todo el mundo se iluminó. Ella abrió sus manos y me acarició, en el firmamento todo el mundo se iluminó. Ella abrió sus manos y me acarició, en el firmamento todo el mundo se iluminó. Ella, que ya no podría vivir yo sin ella. Ella, que ya no podría vivir yo sin ella. Ella, que ya no podría vivir yo sin ella. Ella, que nunca sabe como yo la quiero, ella que se queda al margen de todos mis ruegos. Ella cuando me habla, me lleva de vida, ella cuando acaricia, mi alma suspira. Ella abrió sus manos y me miró, y de pronto el mundo se iluminó. Ella abrió sus manos y me acarició, en el firmamento todo relució. Ella, que ya no podría vivir yo sin ella. Ella, que ya no podría vivir yo sin ella. Ella, que ya se marcha sin mi y sin vida me deja. Ella que nunca sabe como yo la quiero Ella que se queda al margen de todos mis ruegos